Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por haber venido a esta última audiencia general de mi pontificado. Hoy mismo doy gracias a Dios por sus dones y también a tantas personas que con generosidad y amor a la Iglesia me han ayudado en estos años con espíritu de fe y humildad. Agradezco a todos el respeto y la comprensión con la que han acogido esta decisión importante que he tomado con plena libertad. De esta manera, Benedicto XVI concluyó su último acto público en el Vaticano como Papa, la audiencia pública de los miércoles y abandonó la Plaza de San Pedro en medio de una gran ovación y vivas al Papa, pronunciados por los más de 150.000 presentes. Benedicto XVI, que mañana dejará de ser Papa, dijo hoy que en sus casi ocho años de pontificado ha tenido momentos de alegría y luces, pero también momentos difíciles, pero que siempre se ha sentido guiado y protegido por Dios. Pidió a los católicos, recen por él. Os suplico que os acordéis de mí en vuestra oración y que sigáis pidiendo por los señores cardenales llamados a la delicada tarea de elegir un nuevo sucesor en la cátedra del apóstol Pedro. Emplemos todos la amorosa protección de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Reiteró que ha renunciado al papado en plena libertad al notar que sus fuerzas han disminuido y no por su bien particular, sino por el bien de la Iglesia. He dado este paso sabiendo su profunda gravedad y novedad, pero con un ánimo sereno, expresó Oscar Tapia lo que se vive.